Con el compromiso de seguir aportando a la calidad institucional, ante el Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, asumió la dirección del programa de odontología la odontóloga magíster Rosalía Bustillos Verbel, así como el contador magíster Javier Polo del Toro, quien asumió la dirección del programa de contaduría pública de la institución. En especial lo que tiene que ver con esa integración en cuanto a la unidad académica en cada una de las asignaturas en especial y seguir avanzando en cuanto a la calidad. Javier Polo es contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en tecnologías educativas de la Universidad Autónoma y magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado de Colombia. El directivo, quien ejerció el liderazgo del programa académico en el periodo de 2012 a 2015, expresó lo que asumir la dirección del programa nuevamente representa para él. Como por ejemplo consolidar lo que es el consultorio contable y el núcleo de apoyo fiscal que está en convenio con la DIAN, que muy pronto se irá a inaugurar. Por otra parte, la ahora directora del programa de odontología, Rosalía Bustillo, es odontóloga agresada de la Universidad de Cartagena, con estudios de especialización en rehabilitación oral de UNICOP y maestría de la Universidad del Norte. Esto tiene que ser una construcción colectiva. Tenemos un reto de sacar la renovación del registro y vamos a apuntarle también a la acreditación del programa. Se ha desempeñado como docente del Alma Mater desde el año 2008 y a su vez resaltó el trabajo colectivo que como programa deben realizar para seguir avanzando en excelencia académica. Un plan de mejoramiento que vamos a implementar con relación a los procesos de autoevaluación que hemos estado haciendo y acorde con eso vamos a hacer un plan de desarrollo que tiene que ser coherente con los lineamientos institucionales.